Y lógicamente ahora tenemos que volver al tema Vinicius, ¿vale? Porque a mí esto me parece de una gravedad extrema, puesto que todo lo que hemos venido denunciando en estos días, sabéis que he hecho varios vídeos con el tema del periodismo, de relaño, de lama, de girante, de bla, 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 dando caña a Vinicius, dándonos caña a los que decimos que claro que Vinicius es el problema, que tal y cual, los que, mejor dicho, los que venimos diciendo que Vinicius no es el problema, bueno, pues resulta que por fin llega Dani García, ¿vale? Y los ha sepultado literalmente con unas declaraciones que hizo ayer precisamente al reconocer que efectivamente él provocó a Vinicius, ¿vale? Y que lo que hacen la mayoría de los defensores es, los defensores me refiero a los equipos, es provocar a Vinicius, decía Dani García, jugador de Atleti de Bilbao, me está cansando el tema Vinicius, estuve en verano con él y hablamos tranquilamente, hubo un momento que igual me pasé provocándole y creo que este fin de semana también se han pasado. Bueno, pues chico, blanco y en botella, ¿vale? O sea, yo creo que la campaña que hemos tenido que sufrir los madridistas, ¿vale? Empezando por Vinicius y todos los que le estamos apoyando día tras día, semana tras semana, creo que es inhumana, creo que es ingente, creo que se ha sobrellevado a límites absolutamente brutales solamente por decir y denunciar lo que era en nuestra opinión y ahora se confirma que es una campaña de acoso y derribo, ¿vale? Acoso y derribo brutal contra Vinicius Jr., el primero y por supuesto contra todo el madridismo en general. Así que, bueno, yo personalmente creo que ahí queda todo dicho, o sea, si el propio jugador reconoce que es que tampoco hay que ser científico, vamos a ver, es que si los propios jugadores no son capaces de parar a Vinicius porque te lo están reconociendo ellos mismos, joder, pues seguramente van a tirar de artimañas de este tipo porque es lo que se ha hecho toda la vida, que no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté bien, pero, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo personalmente creo que Dani García le hace un gran favor a todo el mundo, ¿vale? Reconociendo lo que es y eso de la huida hacia adelante, como hizo Raillo, intentando cargar la culpa o echar las tintas, o bueno, cargar tintas o echar la culpa o volcar toda la atención sobre Vinicius Jr., yo creo que es un error, pero bueno, ahora ya con Dani García hablando personalmente creo que no va a quedar espacio a la duda.